Salmo 3. Un salmo. De David. Cuando huía de su hijo Absalón, un Yahvé, cuán numerosos son mis adversarios, cuantos los que se alzan contra mí. Dos cuantos los que dicen de mi vida, no hay salvación para él en Dios. Igual pausa. Igual. Tres más tú, Yahvé, escudo que me ciñes, mi gloria, el que realza mi cabeza. Cuatro a vos en grito clamo así a Yahvé, y él me responde desde su santo monte. Igual pausa. Igual. Cinco yo me acuesto y me duermo, me despierto, pues Yahvé me sostiene. Seis no temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Siete levántate, Yahvé. Dios mío, sálvame. Tú hierres en la mejilla a todos mis enemigos, los dientes de los impíos tú los rompes. Ocho de Yahvé la salvación. Tu bendición sobre tu pueblo.